¡Bienvenido! ¡Bienvenido una vez más al S.C.A.P. P.C.A.P. 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 Solamente aquí en Casa de Cielos Abiertos, The Official Channel. Suscríbete a este canal si no te has suscrito. Estás bienvenido a suscribirte. Dale like. Compártelo. Y comentar en los comentarios todo lo que usted necesite hacer. Comentar. Claramente. Obviamente, Ronnie. Obviamente, Ronnie. Obviamente. Hoy estamos anunciando acerca de que los creadores de Chosen, para que usted se entere rápidamente, los creadores de Chosen van a estrenar este próximo semana que viene, la Semana Santa. Entiendo que sí, que es Semana Santa. Bueno, para la Semana Santa va a salir la película de la historia y la vida de Abraham. Abraham. Luego de Abraham. 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 Exacto. Como usted lo conoce, el gran Abraham, el padre de la fe, junto con toda la historia y toda la vuelta del sacrificio. Sí. De hecho, la película se llama... His only son. Su único hijo. Su único hijo, sí. Escucha ese misterio, Evelyn. His only son. O su unigénito. Su unigénito. Exacto, sí. Su único hijo. Así que está bueno, está chévere que sigan trayendo la palabra de Dios al cine. Sí. A la pantalla grande porque tanto así como Chosen como otras películas ha despertado un hambre en el pueblo de Dios. Sí. Tanto en el pueblo de Dios como los creyentes como no creyentes a escudriñar las escrituras y eso yo creo que es un plus. Muy importante. Para mí eso es un avance. Para mí eso es un avance. Y creo que se va a estrenar en cines, pero también va a salir la aplicación de ellos. Oh, uniguido. Este, porque pues ya yo lo verifiqué y le dice la fecha en donde va a salir la hora en Puerto Rico, ¿verdad? Donde va a estar estrenándose. Ya tiene countdown. Sí, ya tiene, ya eso está listo. El counter regresivo. ¿En qué países va a salir en el cine? Porque aquí por lo menos ellos han tirado unos episodios de Chosen que no han salido aquí en Puerto Rico. Oh, entonces. Pero en Estados Unidos y en otros países sí. Ok. Así que a lo mejor no salgan los cines de aquí, a lo mejor sí, pero como quiera está en la aplicación de ellos. Brutal. Así que enhorabuena. Para mí, por eso, hay muchos testimonios que, por ejemplo en The Chosen, han inspirado y han creado el hambre en la gente al escudriñar nuevamente las escrituras. Muchas de las personas que perdieron esa hambre, ese primer amor por la palabra, comenzaron nuevamente a visitar las escrituras para correlacionar en qué sí y en qué no. Estaba de acuerdo, qué acertaba o qué no. Estaba de acuerdo la serie con la palabra. Igual esto también va a inspirar a la gente, a los creyentes, a los no creyentes, a acercarse al Antiguo Testamento, ¿verdad? Para ver la historia de Abraham, qué sí y qué no, y qué correlación tiene con la escritura. Y obviamente, qué más que esta escena de Abraham, que es tipología también de Cristo, para los que creemos en Jesús, ¿verdad? Es tipología de Cristo y del amor, el amor del Padre. Y sobre todas las cosas, una de las mayores evidencias o expresiones de fe que encontramos en la Biblia. Claro. Así que creo que es una oportunidad muy bonita, ¿verdad? Para evangelizar, ¿verdad? Para llevar la palabra. Y qué bueno que en estos tiempos han habido muchas películas cristianas, ¿verdad? Y muchas series como la de Showsen que han surgido. Y más en estos últimos tiempos, como que ha sido mayor el surgimiento. Así que es una manera de pregonar el evangelio. Y que no solamente Hollywood puede llevar a cabo sus películas, sino que nosotros también podemos llevar a cabo un mensaje, ¿verdad? De esperanza para las personas. Exacto. Entre tanta barbaridad que se está exponiendo, hay algo bueno y positivo y un mensaje de esperanza que da paz, ¿verdad? Y da una esperanza eterna, que es el mensaje de Cristo. Así que eso está muy bueno. Y conocer también los orígenes de nuestra fe. Claro. Cómo Dios decide hacer pacto con el hombre. Fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Y que otros puedan llegar a la fe, ¿verdad? Claro. Que hace un trabajo completo. Así que, muy bien. Y la relación de Dios con Abraham, también la podemos ver quizás de una perspectiva que nunca la vimos antes. Aunque hayamos leído las escrituras y la historia de Abraham, quizás al verlo de una manera, una expresión cinematográfica, ¿verdad? En el cine, a través de una película, podemos quizás darnos cuenta de otra cosa. O quizás el espíritu dirigirnos hacia qué es lo que nos quiere hablar a través de eso. Así que, esto es una invitación para que usted lea su Biblia. Es una invitación para que usted también pueda ver la Biblia en expresión de cine. Y una invitación también para que usted busque una congregación de Facebook en Puerto Rico. Nada más y nada menos. Camuy arriba. Sector de los Padrines. Camuy, Puerto Rico. Casa de Cielos Abiertos. Puede buscar en Google Maps. No se complique mucho. No tiene que apuntar. Pone Camuy. Casa de Cielos Abiertos. Camuy. Le da Enter. Y sale en Google Maps todas las plataformas. Y nos puede conseguir en todos lados como casadecielosabiertos.org. Y ahí le va a aparecer la lista de todas las plataformas. Y My Delice los va a invitar cordialmente en esta preciosa noche que ha hecho nuestro Creador a Casa de Cielos. De los Abiertos. Así que te invitamos. Ah, no, grate, Puerto Rico. Abiertos. Abiertos. Así que te invitamos para mañana jueves a las 7 de la noche. Nuestro servicio de adoración y estudio bíblico va a estar muy bueno. De manera presencial para que no te lo pierdas. Va a haber trivia, ¿no? Ah, sí. Va a haber trivia. Gracias por acordármelo. Porque teníamos una... El triviatón va a ser eso. Había trivia el martes, pero lo cambiamos para mañana. Así que mañana, para todos los hermanos de Cielos Abiertos que están ahí, que no se escondan. Saben que mañana va a haber... Prepárense. Un cajú que está sabroso de lo que hemos estado hablando estos martes. Así que usted, por favor, haga su diligencia. Y los que quieran ser parte de esa bendición y se quieran gozar con nosotros, pues mira, pues vaya. Le quedan menos de 20 horas para que usted lea la Biblia 10 veces para que esté preparado para mañana. Prepárense. Así que... Y el domingo a las 10 de la mañana tenemos un servicio de adoración, palabra profética, ministración. Hay un servicio maravilloso. Dios ha estado haciendo cosas muy grandes este domingo a las 10 de la mañana. Así que también te invitamos para que vengas de manera presencial. Así que, como siempre decimos, ven preparados y que los cielos sean abiertos para ti. Bendiciones. Chalón. Chalón, chalón.